Música 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 That shiit nigga Give me that shiit That shiit nigga Música Yeah we're going to get it Música Muchos quieren correr pero saben como es esto Música Música Coge que hay Coge que hay Coge que hay it Let's go RIP 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 Quema otra vez 2, 3, 1, we smoke it with the best Todos están ready para el problem Todos en las cores como el show live Quema otra vez 2, 3, 1, we smoke it with the best Todos están ready para el problem Todos en las cores como el show live 1, 2, hoes y no tengo problem En la calle se habla mucho y la apariencia se ve No soy capo, mucho menos un dealer Mi trappin es en el barrio y mucho celos Don't look back, back, todo quedo atrás Esa mierda no quiero volver jamás Don't look back, bitch, no me jodas más Vengo con la teoría, listo pa' flexear Todos los caminos y estoy solo en este infierno Quieren apacarme con diamantes dineros Tanta mierda, tanto que he visto y no lo ocupo Mi estilo humildad, honestidad no es como el tuyo En la zona del peligro siempre me pa' ver 24-7, nigga, eso es lo que es Con finta de maldito y no soy engreído Estoy flex, bro, y eso que no me he crecido Hey, rip, yes, te lo queman otra vez 2, rip, run, we smoke it with the best Hey, todos están ready' pa' el problema What, what, todos en las cores como el show live What, sorry Hey, rip, yes, hey, te lo queman otra vez 2, rip, run, we smoke it with the best Hey, todos están ready' pa' el problema What, what, todos en las cores como el show live Ok, ok, estoy flex, bro, estoy conectando home Estoy logrando lo que quiero y tú no, my dog Quieres verme fallar pero no lo logras, ho Estoy en otro nivel con los fucking boss Hey, one shot, was, bot, bad, best One shot, gay, man, I, for, run, best Yo no quiero más, quiero dinero, más cash El contrato se firma y pronto es pa' mamá Sin prisa la brisa que suena, se dice que cala tu karma Detrás de tu cama, ella me dijeron que ella no tiene calma Por eso lo mando, la zona se compra El karma se bodea, ahora me busca donde sea Sabe lo que tengo, maldita sea Ahora me quiere cobrar lo que sea Hey, hey, hablando tanto mierda es La calle no lo habla y me dice no lo ve Hey, with the best, como sé que ellos salieron y sé Que pegaron en el parque y por eso es que me ves Hey, hey, rip, best, te queman otra vez Hey, you, me, no, we smoke it with the best Hey, todos están ready para el rock Hey, one, one, todos en la corte es como Sean Hey, one, one, hey, rip, best, hey Quema otra vez, hey, you, me, no, we smoke it with the best Hey, todos están ready para el rock Hey, one, one, todos en la corte es como Sean Hey, one, one